Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores de Zona Minera TV? Sean bienvenidos a esta importante sección de la entrevista. Tiene que ver con la visita de Rodrigo Granda a la zona territorial de normalización y reincorporación de las antiguas FARC-EP. A cinco años del cumplimiento del acuerdo, recordemos que Rodrigo Granda fue conocido como el canciller de la FARC y que recientemente tuvo también un escándalo a nivel internacional porque fue detenido por una circular roja de la Interpol en Ciudad de México. Este tema, el balance sobre el acuerdo de paz, los cumplimientos o los avances según la óptica del ex canciller de la FARC, las tendremos aquí en nuestro canal de YouTube Zona Minera TV. Estuvimos ahí en Manaure y La Paz, ahí entre límites de Manaure y La Paz, en tierra grata, en la zona territorial de normalización y reintegración de los excombatientes de la FARC. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de llamar, se presentó al sitio, teníamos la intención de conversar con alguno de los líderes locales para hacer una evaluación sobre la cumbre y sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz después de cinco años de su firma. Apareció en el escenario Rodrigo Granda, más conocido en el círculo de las FARC, de las extintas FARC como el canciller de la FARC. Hoy podríamos llamarlo el ex canciller. Con él tuvimos esta entrevista, una entrevista exclusiva. Creo que fue el único medio que asistió al lugar. Varios fueron invitados. Y tuvimos la oportunidad de acompañar a algunos líderes del municipio de Becerril y de la Jagua de Ibirico, de Agustín Codazzi, a ese escenario. Para fortuna nuestra estuvo la presencia de Rodrigo Granda y con él conversamos. Aquí está la entrevista completa. Don Rodrigo Granda, acaba de culminar una cumbre agraria aquí en la zona territorial de normalización Tierra Grata. ¿Cómo ve ese panorama de la población agraria del campesino del departamento del Cesar? Sí, no solamente en el Cesar, sino que el problema agraria del país a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz y de las posibilidades de una reforma rural integral ha quedado en déficit. Ayer en Bogotá conversábamos con la gente que venía del sur del país, del Caquetá, Putumayo y el Bichada. La situación no es muy diferente. No hay tierra para el campesino, no hay crédito, no hay vivienda digna, no hay las posibilidades de formalización de tierras, pero tampoco de la entrega a que tiene poca tierra o no tiene nada. Igualmente, por ejemplo, la atención en salud, en educación, en vías terciarias, continúa siendo, digamos, un reto muy grande. En todo el Cesar, usted recuerda, fue un departamento muy azotado por la violencia que ha tratado de encontrar los cauces de la reconciliación en el Cesar sobre la tierra, pero igualmente no la hay para el campesino que la quiera cultivar. Ni hay tampoco un programa que permita, por ejemplo, dignificar a la mujer campesina, al hombre campesino. Aquí mismo, cerquita, tenemos las comunidades yupa, tenemos las comunidades indígenas, tenemos los afrodescendientes y los negros. Entonces, todo este problema de la tierra sigue siendo vigente en Colombia y muy bueno que nuestros campesinos comiencen a organizarse, porque lo mismo está sucediendo a lo ancho y largo del país. Ayer, por ejemplo, hoy leía la noticia en el diario El Espectador, parece ser que por fin se van a probar algunas zonas de reserva campesina. Y ahí también, digamos, es necesario que para estos terrenos donde nos encontramos ahí y cerca a la sierra podamos tratar ese tema con las autoridades. Igualmente, digamos, la cuestión de poder tener acceso al crédito, al mercadeo, a la cuestión de planes de desarrollo con enfoque territorial como lo hemos planteado en el Acuerdo de La Habana, porque los municipios PD del Cesar se están perdiendo también en medio de la politiquería, además con el agravante que ahora la Ley de Garantías Electorales se tumba para permitirle a los corruptos de siempre de hacer las suyas en plena campaña electoral. Bueno, escuchándolo así uno ve un panorama gris frente a lo que fue ese acuerdo, ese gran paquete que generó esperanzas al país. ¿En qué medida? ¿Cómo lo miden ustedes? ¿Cómo se ha cumplido ese acuerdo? Bueno, eso no tiene una medición única, ¿cierto? Porque si uno fuera, digamos, a medirla, el hombre saldría en déficit, porque por lo menos para que un acuerdo se implemente, para que pueda desarrollarse, para que pueda haber variante de la gente, lo primero es el respeto a la vida. Y resulta que ahora hay 289 compañeros firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación que han sido asesinados. Hay más de 1.200 líderes y lideresas asesinadas. Los 3 millones de hectáreas de tierra que debían entrar, digamos, a ser como propiedad ya de las familias colombianas del campo, no ha podido todavía despegar. Igualmente, en los espacios territoriales, aquí mismo tenemos el problema. Para poder construir una vivienda, quien se opone siempre es la Agencia Nacional de Tierra, la Agencia Nacional de Reincorporación. Entonces, fíjense ustedes que estamos en un dilema. Nosotros consideramos que este gobierno hizo todo lo humanamente posible por volver trizas el Acuerdo de Par de La Habana. Pero el acuerdo es tan sólido que no pudo desbaratarlo. Y lo que le queda a este gobierno es muy poco, porque como lo vemos aquí en semejante encuentro de los campesinos del Cesar, de la cumbre agraria, esto está repitiendo lo ancho y largo del país. Es decir, el pueblo comenzó a despertar. No hoy, sino que bien acumulado, de mucho tiempo atrás, se manifiesta en el paro cívico nacional del 28 de abril y se extiende y va a quedar como un tsunami electoral en las elecciones del año que entra. Petro aparece como imparable en las encuestas. Si usted mira las noticias del día de hoy, ayer el señor Iván Zuluaga, en una entrevista que le hacían en la calle, fue saboteado por la gente que no quiere que lo repudie. Es que el paramilitarismo ya no tiene vigencia en este país y la gente le perdió miedo. Entonces, fíjate que por un lado decimos nosotros que ha faltado mucho para el Acuerdo de Paz, pero no estamos diciendo que el acuerdo está derrotado. Fíjese que anoche en Bogotá teníamos una reunión con Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas visitará al país y va a hacerse un acto central con los firmantes del Acuerdo de Paz y las instituciones surgidas del Acuerdo de Paz de La Habana. Eso es para respaldar e impulsar el proceso de paz. Hace poco estuvo aquí un alto representante del gobierno de los Estados Unidos y lo que se planteó por parte de este funcionario es un respaldo también al Acuerdo de Paz de La Habana. La sesión que se hizo el 13 de octubre en Nueva York también respalda unánimemente este proceso de paz. Es decir, el proceso vino para quedarse, pero la única forma de dinamizarlo es con la organización, con la lucha y con la cuestión de la participación de todos los hombres y mujeres, de todas las organizaciones indígenas, campesinas, agrarias, la juventud, la mujer, los afros, los estudiantes, la juventud, la juventud además de los barrios populares de las grandes ciudades, la intelectualidad, las capas medias, aislar a los corruptos y luego derrotarlos en la zurna. Eso es el reto que tenemos y eso es lo que el pueblo colombiano espera para el próximo año. En palabras menos, en palabras más, estamos como aquel momento del sí y el no hoy, con ese proceso de paz. Yo diría que estamos mucho más avanzados. Es decir, la gente sabe que la paz para este país es absolutamente determinante. Nadie quiere volver a la guerra. Nadie quiere ver más viudas, más muertos, más huérfanos, más gente que pierde su tierra y que tiene que abandonarlo todo por medio de la violencia, que ha favorecido a esa gran capital, a las transnacionales. Ahora el pueblo sabe que la guerra se ha utilizado para ese enriquecimiento ilícito y quienes han sufrido toda la situación ha sido, digamos, la gente más desprotegida. Entonces, por eso también, este fenómeno que se ha abierto en el país con los 8 millones que tuvo Petro en las elecciones pasadas, con los 12 millones en el proceso anticorrupción y esas gigantescas movilizaciones que comienzan de respaldo a este candidato tiene que ver con que ha habido una variante de parar la guerra, por lo menos con las FARC, y de permitir algunas formas simples todavía de expresión. Pero a medida que avanzamos en este proyecto de unidad y de lucha, vamos a ir encontrando fórmulas que nos permitan avanzar y derrotar a la extrema derecha fascista en el país. Rodrigo, ustedes pudieron medir que les podía pasar esto, casi 300 muertos han puesto después de la firma de la CUE. Bueno, todo eso hacía parte de ese cálculo. Lo que pasa es que ningún Estado en el planeta Tierra a través de toda la historia de la humanidad cumple lo firmado. Por eso nosotros planteamos una comisión de garantías para el ejercicio de la política y tratamos de cubrirlo con un aporte internacional de bebuduría que pudiera permanentemente estar monitoreando lo que pasa. Aquí lo que ocurre es que sigue el pulso entre quienes prefieren la guerra, así que unas veces están así como que nos ganan el pulso, luego los volvemos a traer aquí al centro y luego comenzamos a bajarlos. Esa es la disputa. La paz es un terreno en disputa y el pueblo colombiano la tiene que ganar, pero la tiene que ganar movilizándose en la protesta social. Tiene que ganarla dejando el miedo y tiene que ganarla no con las tensiones de traer, sino participando activamente, porque esto es un fenómeno de todos. No era una lucha de aparatos militares, FARC, ejército, al cual nosotros respetamos. Sabemos que hay gente valiosa, igual en la policía, pero también entendemos que allí hay gente que todavía le está apostando al paramilitarismo. Nosotros llamamos a estos señores generales, almirantes, a coroneles, a capitanes, a mayores, a que reflexionen, porque esa situación para el país ya comienza, digamos, a ser superada y van quedando cada vez más aislados y prestándose para salvar a esta burguesía. Entonces lo que hacen es enlodar el uniforme, enlodar la dignidad del ejército colombiano y por eso se terminó en una forma aberrante en falsos positivos que hoy tienen enredado a más de 3.700 militares. ¿Siguen ustedes creyendo firmemente entonces en ese acuerdo firmado? Nosotros sí y todos los días estamos convencidos que eso fue un acto correcto y esa es la salida para el país y que además repercute en la paz para América Latina y el Caribe. ¿Faltó pedagogía con la ciudadanía, con la parte de abajo? La pedagogía siempre va a faltar. ¿Sí? Si podemos hacer un balance, con cada uno de nosotros, incluyéndome yo mismo, si manejamos al 100 el acuerdo de par de La Habana, que incluso ayudamos a construir porque yo estuve en esta negociación, no es fácil manejarlo. Son 310 páginas que a veces, en las condiciones de nuestro país, al campesino primero que no le llega el acuerdo como tal. Enseguida que las labores diarias le impiden tener el acceso a la lectura, porque también en el campo, no se olvide que no siempre hay luz eléctrica. Sí, pero igualmente ocurre en las grandes ciudades. Aquí hemos perdido el hábito de la lectura, hemos perdido la cuestión del debate que ahora se retoma. en ese sentido, además, un deber nuestro y hemos tratado de hacerlo. Pero además, eso tiene que ser también a través de los medios masivos de comunicación, la televisión, las estaciones de radio, los periódicos, la revista, en las universidades, en los colegios, en las juntas de acción comunal, que entre todos nos apoderemos de esa herramienta transformadora que es el Acuerdo de La Habana. Eso tiene una fuerza, digamos, desde el punto de vista teórico, que hay que convertirlo en acción práctica para lograr las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales y de reconciliación y de paz con justicia social, digamos, a largo plazo. Es decir, una paz estable y duradera para todos y todas las colombianas. Podríamos decir, fue tan fuerte ese acuerdo que intentaron hacerlo trizas y no han podido. Exactamente, esa es la fortaleza de este acuerdo, ¿sí? Y además que está rodeado de una caparazón internacional muy grande y los adeptos, es decir, quienes prosiguen el camino de la paz somos mayoría en Colombia y eso se va a quedar demostrado ahora a los cinco años de la firma del acuerdo y en las elecciones del año que entra. De eso no nos cabe la menor duda. Finalmente, un detallito, ¿se fue hacia el exterior superado ese tema? ¿Qué ocurrió allí? Bueno, siempre los enemigos, como decía Belisario de Tancur, no, creo que era Otto Morales Benítez, decía que siempre eran enemigos agazapados de la paz, que hacen jugaditas, ¿sí? yo efectivamente he tenido una circular procedente del Ecuador por unas imputaciones que podemos demostrar ante la JEP que no tienen fundamento, pero es la JEP, no son los medios masivos quienes me pueden condenar a mí, ya me dieron incluso el país por cárcel, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, esa circular roja de Interpol estaba, como se dice, dormida, descansando, porque fue el aporte que el Paraguay hizo a la paz de Colombia, y en ese sentido, personalmente, yo le agradezco el esfuerzo al gobierno del Paraguay de la época que planteó esto, porque era un problema que nosotros mismos nos comprometimos a dar verdad plena, pero en la Comisión de la Verdad y en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Nosotros mismos hemos solicitado que ese expediente se traiga al Paraguay y aquí a Colombia, y aquí, entonces, hablar sobre el tema, pero hasta este momento yo no conozco, simplemente lo que me acusa la prensa, que yo soy un bandido, un asesino, quien te reviva a una señorita, que puede haber sido mi hija, y que a uno le desgarra el corazón, y entonces, ante tanta infamia, hemos optado más bien porque haganos callados hasta que haya la posibilidad real de poder hablar con más tranquilidad de este tema tan espinoso. Hacer del dolor ajeno, una cuestión de circo romano, por lo menos el mismo va, y hay gente, hay hienas, hambrientas, en los medios de comunicación, que con el amarillismo tratan de sacar tajadas. Mire, el gobierno de México me dio todas las garantías, pero cuando le digo todas, es todas, que yo entrara a México. Está listo por allá firmar un acta de introducción al país. Yo viendo que la jugada partía de Colombia por una llamada que hicieron al Paraguay para activarme la círcula roja, y teniendo la experiencia de lo que pasó con mi secuestro en Venezuela, en la época de Álvaro Uribe Vélez, reflexioné un poco, ¿sí? Digo, sí, yo puedo meterme a México, pero se va a hacer un escándalo diplomático entre Colombia, México y Paraguay, y el causante de eso vamos a ser nosotros. Primero yo como persona, como individuo, pero también como partido político. Entonces, yo le agradecí mucho a la gente de migración que mandó el propio canciller al aeropuerto, le agradecí a las autoridades de migración, esa generosidad para conmigo, pero les dije, no, señores, yo me regreso a mi país antes de que esto coja mayores. Entonces, fue una decisión soberana compartida con el presidente del partido, el camarada Timolón Timochenko, y en esa forma regresé inmediatamente que hice. Antes de llegar a la casa me fui a la JEP, porque la jurisdicción especial para la paz se creó para eso, para abrir y cerrar los temas del conflicto. Y nosotros tenemos fe en que este tribunal tiene que ser imparcial cuando saque las sanciones propias en la cual nosotros nos hemos comprometido a cumplir. Pero mire que mientras yo estaba regresando al país, la señora Budine cogió un avión y se fue. Como lo han hecho todos estos juridistas comprometidos en factores de corrupción. Nosotros damos la cara y nos presentamos ahí ante quien, por las circunstancias especiales de Colombia, debe ser quien nos juzgue. Es la jurisdicción y el tribunal especial para la paz. no los tribunales anteriores porque es que el Estado no puede ser juez y parte. Ellos llegaron a La Habana siendo nuestros enemigos y enfrentados en una guerra. ¿Cómo nos van a aplicar la jurisdicción normal del país? Donde sabemos que estos jueces, muchos de los jueces, porque también hay gente muy respetable, hombres y mujeres de la rama jurisdiccional que son absolutamente impolutos. Pero también hay gente que ustedes saben, incluso hay jueces sentenciados ya y muchos investigados y otros que se sabe abiertamente que son corruptos. Entonces, frente a esa justicia que ha venido manejando la politiquería colombiana, nosotros no creemos en eso. No la creemos y ¿qué podemos hacer? Pues para eso creamos la jurisdicción especial para la paz. Bueno, agradecido por su tiempo. No, no, igualmente a usted por escucharme con tanta paciencia. Le da provecho para un saludo muy especial a todos los habitantes, hombres, mujeres de la ciudad en el campo, aquí en el Cesar y bueno, yo creo que por ahí nos estamos viendo. Un saludo muy especial a la delegación de compañeros que vino de Becerril, a los compañeros y compañeras que vinieron de Valledupar y que fortalece junto con todos los municipios del Cesar este proceso bello de trabajar por la paz y la concordia entre todos los colombianos. Bueno, señoras y señores, con esta entrevista, con esta despedida, con este mensaje de Rodrigo Granda, nosotros nos despedimos hoy. Les agradecemos por estar atentos a nuestros contenidos. Los invitamos a que le den like, me gusta, compártanlo. Hay una visión de país distinta según los desmovilizados. Quieren continuar con la implementación de los acuerdos de paz. Quieren por encima de cualquier cosa seguir en la puja porque en Colombia haya paz, que no haya más guerra y nosotros pues también creemos que ese debe ser el camino, que esa debe ser la vía, que esa debe ser la ruta. No más guerra en nuestro país. Hagamos la paz. Compartamos nuestro pensamiento, nuestras ideas, confrontemos nuestras posiciones pero no utilicemos las armas. Las armas quitan la vida. El pensamiento, el diálogo conserva la vida. Entonces, están todos invitados a que continúen con nosotros a través de nuestros productos, de nuestros contenidos en Zona Minera. Invitación para otro contenido más. Dios los bendiga a todos.